Vamos a avanzar, paparito, con esta melodía, junto a la expresión, soy heredita de cumbia, que tenemos con ustedes, con la raza bajadora. A notarles, saludos, en esta horita nos necesitan, querer asustar a la plaza de la comunidad compañía nuestra. Andale pues, vamos a hablar de cumbia, paparito. Y esto que es, la cumbia, el sol. La cumbia, la cumbia, la cumbia. 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 ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!